Nos encontramos en Río Balsas, una de las avenidas más transitadas de Cuernavaca. Y es aquí donde encontramos un pedacito de Italia. Estamos en el restaurante Paparazzi, en donde cada uno de los ingredientes son típicos de este lugar. Y es así como a través de los sabores conocemos un poquito de Italia aquí en Cuernavaca. Es un excelente lugar aquí. Tengo varios años consumiendo la comida italiana, que es de muy buen sabor, muy buen servicio y agradable todo. Pues es muy buen sazón el que tiene Daniel. Es un chef ya muy experimentado de hace muchos años. Y cada vez que vengo para acá, siento como si estuviera yo en Italia. En este restaurante vamos a probar los caneloni a la florentina. No se lo pierdan. Vamos a ver. Aquí en la cocina va a suceder la magia de estos ricos canelones a la florentina. Chef, ¿por qué a la florentina? Florentina porque tiene espinaja y queso requesón o ricota y salsa de jitomate y los caneloni, pasta fresca, que es como la lasaña, pero cortado más corto para hacer como un taquito. Es la forma típica del caneloni. ¿Podemos ir preparándolos? Vamos a empezar a preparar. Mire, agregamos una granada de pasta y le ponemos el relleno. Así. ¿Qué sigue? Así, mire, así. Enrolladita y lo acomodamos en la charola previamente con mantequilla, engrasada con mantequilla. Y yo prefiero ponerle un poquito también de bechamel para darle más saborcito. Sí, y se va a cocer y se va a integrar bien los sabores, ¿no? ¿Qué lleva la receta? La bechamel es mantequilla, harina y leche. No es moscada. Es muy simple. Es por eso que... Un poquito de queso también se le puede poner. Que vemos la consistencia. Y así, y vamos acomodando así, cada rebanada. Luego se rellena así todo, la charola. Y le volvemos a meter bechamel arriba y un poquito de salsa de quitomate, queso parmesano y al horno. Vamos a... 10, 15 minutos al horno. 10, 15 minutos al horno. Ya listo nuestros canellones. Después de 15, 20 minutos aproximadamente, ahí ven como ya está gratinado. Y el olor que suelta es nuestro platillo. Ya está listo. Bienvenido al restaurante italiano Paparazzi. Yo soy el chef Daniele Niceto. 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 Yo soy el chef Daniele Niceto.